Hace ya casi dos meses que lanzamos el reto Yo Física con el objetivo de normalizar y visibilizar a cuantas nos gusta la física Si no habéis visto el vídeo de lanzamiento podéis verlo aquí Esta vez queríamos que fueseis vosotras cualquier niña, chica o mujer las que nos mandaseis vídeos cortos diciendo por qué os gusta a vosotras la física y estamos muy contentas de poder decir que hemos recibido muchísimos vídeos y mucho apoyo de esta iniciativa Y por eso queríamos empezar este vídeo recopilatorio dando las gracias Gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros vídeos nos han encantado todos y cada uno de ellos Gracias también a todas las que nos habéis ayudado a difundir la iniciativa Aunque no os hayáis grabado sabemos lo difícil que puede resultar ponerse delante de una cámara pero eso no significa que no estéis presentes Este vídeo es de todas y para todas Y por último dar también las gracias a todas las personas que nos han ayudado a que la iniciativa haya llegado a tantos lugares y a tantas personas distintas El objetivo de este reto es visibilizar que somos muchas a las que nos gusta la física y creemos que lo hemos conseguido Niñas, chicas, mujeres, físicas o no de todas partes del mundo y con hobbies y aficiones muy diferentes pero todas unidas porque nos encanta la física Y de la misma manera que la física se manifiesta de muchas maneras distintas las razones por las que nos gusta son también muy diversas Os dejamos con todas las que hemos recibido ¿Qué me gusta de la física? ¿Por qué amar la física? Yo amo, amo muchísimo la física porque con ella puedes explicar todo lo que sucede a tu alrededor De pequeña me gustaba mucho mirar al cielo por la noche me preguntaban qué eran las estrellas qué hacían ahí, qué había más allá De pequeña la curiosidad siempre ha sido muy característica de mi forma de ser Cuando era pequeña quería viajar al universo y ser astronauta Decidí que quería saber el porqué de todas las cosas Y dije, uy, yo cuando sea mayor tengo que ser física y estudiar los misterios del universo Crear libros innovativos sobre cuántica y física de partículas Y dije, uy, qué chulo es esto Y así empecé la carrera de física Me explicaba por qué las cosas son como son y para mí era muy divertido Me divertía mucho estudiarla Todo yo era apasionante ver cómo funcionaba el mundo intentar comprenderlo Entender el porqué de las cosas Tenía un montón de preguntas Con el tiempo fui encontrando respuestas Y gracias a ello hoy puedo seguir investigando lo que más me apasiona y me dedico a lo que más me gusta Y no me conformo con las explicaciones a medias Porque la sensación de entender cómo funciona, aunque sea una pequeña parte del universo es incomparable Me gusta la naturaleza Me gusta lo que nos rodea Yo soy un físico y amo correr Eso es parte de lo que me gusta hacer Y me encanta estudiar la física Lo que me gusta de la física es que es como encanta la naturaleza Me gusta la física porque me acerca más a entender el funcionamiento del universo Para poder entender el mundo como es en revolta Porque queremos entender lo que nos rodea Desde las partículas elementales y el mundo cuántico hasta la composición y evolución del universo Me gustaría entender cómo funciona todo el universo y por qué está compuesto Porque poder explicar la natura para que siga en cara más bonita La física es la joya más bonita que se puede crear engarzando diamantes matemáticos Porque es la traducción matemática de la realidad Pero la física es la aplicación de este lenguaje O sea que realmente las cosas hacen lo que hacen es las fórmulas Esa fórmula Lo que me gustó de la física es que podía usar eso para reproducir el mundo que la rodea Me fascinaba la idea de explicar la naturaleza a partir de leyes universales Porque siempre he tenido curiosidad por comprender el mundo que nos rodea Porque me permite descubrir y conocer el mundo que nos rodea en especial los fenómenos meteorológicos Para mí, ser un fórmula es como un sueño que ha venido Siempre he querido ser un fórmula desde mi adolescencia Este es el trabajo más emocionante en el mundo Cada día es diferente trabajando en investigación La física es mágica Porque lo que en este mundo es imposible La física es fácil Es un mundo alucinante Todo es complejamente sencillo Y sigo alucinando viendo cómo la física me explica los comportamientos La dinámica de los fenómenos naturales Porque desde lo grande hasta lo pequeño la física explora infinidad de cambios Desde el comportamiento de las partículas fundamentales que lo forman todo pasando por la complejidad de la vida hasta llegar a la danza cósmica de dos agujeros negros A las disciplinas que me apasionan Yo estudio las galaxias más rojas y más luminosas del universo Lo que más gosto es de diseñar y realizar experimentos que luego van poder demostrar teorías sobre, por ejemplo, la estructura de los núcleos atómicos Me gusta la física cuántica porque nos explica el universo atómico de que están como estas dos cosas En especial me gusta más la galaxia porque desde que a pequeñamente son muchas estrellas Aparecen unos resultados sorprendentes Que si la dimensión del cosmos Que si existió un universo anterior al Big Bang He dejado de leer novelas Que el tejido del espacio-tiempo es todavía más exótico de lo que había imaginado Por suerte gaten, neutrones estrellas La física es más que una profesión Es una forma de pensar y una forma de vivir Tal como infinitas puertas más Para ver el mundo bajo otra perspectiva La vida es alucinante El universo es alucinante La ciencia nos ayuda a entender la vida La capacidad que tiene para dejar la mente prácticamente como la de un niño preguntándose constantemente el qué, por qué, para qué Yo quiero saber por qué los monos se cantan de vivir Yo quiero saber por qué la brújula siempre apunta al mismo sitio Yo quiero saber por qué el cielo es azul Yo quiero saber de dónde salen las estrellas La pasión, la ilusión y lo mucho que lo disfruta Yo amo la física porque me ha permitido entender el mundo en el que vivo de maneras muy distintas Porque la física lo explica todo Porque es una manera exclusiva de ver la naturaleza Porque la física explica desde lo más pequeño hasta lo más grande del universo Porque explica los fenómenos de nuestro entorno Porque nos ayuda a entender el universo Porque contribuye al desarrollo de mi país Porque nos ayuda a entender nuestro origen Porque cambia la manera de ver el mundo Busca una física porque es una ciencia viva Porque es un idioma que nos ayuda a describir los procesos que ocurren en el universo Me enseña de dónde vengo y a dónde voy El mundo acá es uno de los que aburten la unión de diálogo Me gusta la física porque me gusta estudiar cómo la naturaleza funciona en el nivel más fundamental Me gusta la física porque contribuye al desarrollo Me gusta la física porque me ayuda a comprender mejor el mundo que me rodea Me permite entender los entresijos del mayor laboratorio del planeta que es el sistema climático Nos gusta la física porque el desarrollo de la mente soluciona problemas Porque me ayuda a entender el porqué de las cosas Nos permite colaborar con el desarrollo científico Porque se cuenta en todo lo que nos rodea Porque me gusta descubrir cosas nuevas Porque me gusta plantearme dudas y poder resolverlas Porque nos ayuda a entender las cosas de la vida cotidiana Porque hace que todo cuadre Porque la podemos aplicar en elementos que conocemos en la naturaleza ¿Por qué? Porque nos da todas esas herramientas, ese marco para entender el mundo y es que la física está en todas partes Lo que más amo de la física es que está en todos los días en todas las cosas que hacemos todo el tiempo La podemos mostrar en nuestra vida cotidiana y sirve para explicar toda nuestra realidad La física está en todas partes Cada particularidad está cargada de física Todas las explicaciones más locas a los fenómenos de todos los días El movimiento de las cosas La electricidad Los comportamientos más asombrosos y sorprendentes Desde los más diminutos hasta los más grandes imaginables Espectaculares, pero también muy cotidianas y sobre todo muchas de las más divertidas Es realmente muy divertida Porque te permite explicar por qué puedes subir una pared así O cómo se enfría una taza de café O cómo de alto puedes saltar un gato Y porque es muy divertida Es muy divertida Es muy divertido Es divertido Es divertido Es muy divertido El universo es el punto más interesante que se puede resolver Y es una aventura ¿Y quién no puede estar seducido por la aventura? Me gusta la física Me gusta la física Nos gusta la física Nos gusta la física Me gusta la física Me gusta la física porque lo importante es no dejar nunca a los problemas La física mantiene viva la felicidad de las niñas La ciencia nos ayuda a descubrir, a aprender, a explorar y a experimentar La mujer en la ciencia es muy importante porque le da luz, liderazgo y pasión a todos los proyectos científicos A nosotras nos gusta la ciencia porque entendemos el porqué de las cosas y así podemos ayudar al mundo y al medio ambiente La ciencia despierta nuestro interés porque está en todas partes La física para el bebé Se conoce gente muy guay y se hace muy bueno amigo Sí Y tenemos que hacer cosas interesantes Con personas interesantes ¡Guau! ¡Todo C6! ¡Yay! Lo que importa en física es lo de discutir ideas a la gente es un intercambio sano Desde el punto de vista cultural y social al pertenecer a una gran colaboración científica internacional Porque nos acerca al universo de manera objetiva independiente de las opiniones y de los egos A la física no le importa ni tu país, ni tu hénero, ni tu color Podemos hacernos oír y hacer oír nuestra voz La física puede ser para todos Por eso y por mucho más el papel de la mujer y la niña en la ciencia es muy importante ¡Nosotras también hacemos ciencia! En que todas y todos podemos hacer una sociedad mejor Visita a sus universos y abogastarse como aún quedan Así que llevo unos años ya enganchada a la física De la misma forma que la dirección es esencial para un vector para mí es esencial la física Y a medida que la profundizo incrementa mi curiosidad exponencialmente y me encanta Estudiar física es mi inspiración Queríamos animar a más chicas a que impusen esta magnífica asignatura Si eres como yo, vas a disfrutarlo muchísimo así que atrévete ¿Y por qué no? Y que sigamos disfrutando de la física y por supuesto a las más pequeñas esperamos poder veros aquí dentro de unos años Por nosotras Por vosotras y por todas nuestras compañeras Yo física Yo física Nick física Yo 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 física Mi física No física Yo física Yo física Yo física Yo física ¡Suscríbete al canal!